Why you so icy En la calle te pone mala En la calle te parten dos En la calle que sabe mala Porque la poli buscándonos Os, os, os Os We, fue el dream Quiero el dinero y entro a tu casa Te rompo la cara y directo pepaña De pie que elías no tenía nada Ahora le compro un piso pa' más Son cinco groupies pero vengo solo Mentalidad one piece como zorra En el bloque dinero plata o plomo En el bloque dinero plata o plomo La zona Mamá siempre llorando Los pequeños majestas filando Te de doce activo en el bando Me pregunto que me estás contando En la calle te pone mala En la calle te parten dos En la calle que sabe mala Porque la poli buscándonos Os, os, os Os, os Oís Si ve musíc Estoy en el bloque jugando toque a toque Tengo ya do que eso puede que te y coloque Que nos agote Escalope tire marca de rebote Si me tiran que me tiran porque sea pa adelante Porque du no osse te mando para Alicante Y después llora porque yo soy el amante Si quieres te pego como su guante No el cash de papi No todo lo que se glanze es gold Youngstar como Colomuani Y bin hungrig en el Erfolg Mentalität aladi de droga pa Step in de hoot in Nike Jogo Meinsch bisch kras Wegen Clicks und in Lifestyle Labet nur im Film und denken das isch Highlight Fight Night Te errunde am Block E Musa es sieben Si bounce to dem Song In der Szene neu Ich bin mit Stolz dabei Wo ja unten a Wanda Bis senktu a tu bitch Vieles gseh Ja, weiter gats Nen perfeikt Doch ich bleibe grad Schmerz isch gass Doch muss liegen la Mach mama stolz Und ich auselah La calle te pone mala En la calle te parten dos En la calle que sabe mala Morgue en la poli buscando nos Os, 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 os Os Na 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 Why you so icy Gracias por ver el video.